Música Grupo Metrópoli, informa Soy Mirna Grimaldo, candidata a diputada del Distrito 3 Claudia Jara, que es nuestra candidata regidora que va a nuestra planilla y la propuesta que estamos platicando y que hemos estado también viendo en estos últimos días la propuesta va encaminada a que en la policía de Monterrey se den cursos de capacitación para derechos humanos ustedes saben el caso que tuvimos hace algunos días donde uno de nuestros compañeros fue prácticamente levantado y golpeado nosotros queremos que esto no pase y blindar para que no ocurra en la policía de Monterrey vamos a estar en pláticas con las instituciones que dan este tipo de pláticas, este tipo de talleres que son derechos humanos la propia ONU tiene establecidos convenios con diferentes organizaciones incluso da la capacitación esta capacitación a los policías se daría en las instalaciones de la policía de Monterrey ahí en la Lamey hay un auditorio bastante amplio donde se puede llevar a cabo toda esta capacitación la intención es que pues en cualquier situación de emergencia o de detenidos alguna persona puedan usar la fuerza de manera correcta y de manera adecuada siempre y cuando sea necesario estos cursos se van a estar impartiendo para los policías van a estar impartiéndose al 100% de la policía de Monterrey para asegurar que todos conozcan los protocolos de detención que todos conozcan los protocolos del uso de la puerta y que nadie exceda sus facultades su autoridad ante un ciudadano ¿no están bien capacitados actualmente la capacitación? si están bien capacitados obviamente los procesos de capacitación en toda institución desde empresarial gubernamental policiaca todos los giros y todos los ramos se tiene que llevar siempre una capacitación constante y se tiene que llevar siempre también programas de actualización estos programas de actualización también pretenden que se incluya el tema de derechos humanos por parte del gobierno municipal hacia la policía ¿ya faltan prácticamente tres semanas? faltan 22 días para terminar campañas que es el 3 de junio y 4 o 5 días más para lo que es la elección estamos cerrando muy fuerte tenemos la confianza de que hemos hecho el trabajo que se tiene que hacer y el trabajo que se tiene que hacer es estar con los ciudadanos es estar visitándolos es estar de frente con ellos para llevarles la propuesta así lo hemos hecho toda la campaña y estamos seguros que los regiomontanos habrán de brindarnos su confianza el próximo 7 de junio ¿confías en general que tiene un concurso en los resultados de las encuestas de las encuestas? bueno hay que tener la justa dimensión de las encuestas las encuestas son radiografías sin embargo si ustedes hacen un análisis histórico de todas las encuestas de los diferentes medios yo les puedo garantizar que tienen un margen de error mucho muy superior al 15 o al 20% entonces hay que ser muy objetivos con el tema de las encuestas esto se juega en dos tiempos como yo siempre lo he dicho el torneo regular es este como en el fútbol el torneo regular es este son los 90 días pero la final se juega el día 7 de junio y la final tiene que ver con haber hecho este ejercicio y el haber construido una plataforma una estructura de apoyos dentro de la propia comunidad dentro del propio municipio de Monterrey que estamos seguros que siempre ha apoyado al PAN en los últimos 20 años ayer Felipe Calderón hablaba de que daba su apoyo y se dice que eran los gobiernos honestos y la legalidad ¿tú te comprometiste a este momento? yo me he comprometido a la legalidad a la transparencia cosa que no ha hecho ninguno de los otros candidatos he abierto las puertas de mi casa he hecho la declaración patrimonial de bienes no solo mía sino de los candidatos que me acompañan a las regidorías he estado también muy atento a que nadie de mi planilla tenga ningún cuestionamiento como la tienen las planillas de otros candidatos incluso candidatos a regidores que han quedado fuera por actos de corrupción nosotros estamos en pro de la transparencia de la legalidad de la rendición de cuentas así lo hemos hecho así lo hemos vivido siempre así lo hemos demostrado en este proceso de campaña y estamos seguros que eso lo verá obviamente todo el electorado de Monterrey tiene que llegar a Monterrey e investigar si los medidas también no tienen que ver pues este no nos corresponde a nosotros realmente que los investiguen las instancias que les corresponde pero bueno todos los días amanecemos con una sorpresa nueva de Monterrey sí gracias